En la recta final quedan tres días básicamente de campaña, contentos, con mucho entusiasmo, la verdad que con muchas ganas, con muchas ganas, son días muy intensos, de mucha actividad, pero en definitiva con la alegría, el entusiasmo y bueno, las ganas de que el domingo sea, una fiesta electoral sobre todo. Con la lista 404 respaldando a Delgado y también con la 50, también apoyando a Wilson Esquerra. Efectivamente, con esas dos listas nos están acompañando, la 404 a nivel nacional, respaldando la candidatura de Álvaro Delgado, queremos que Álvaro Delgado sea el candidato del partido en octubre y efectivamente también como tú lo decís, con la lista 50, también la integramos, respaldando lo que es la candidatura a la intendencia de Wilson Esquerra. Augusto, ¿cuáles son las propuestas de la lista 404 del sector? Bueno, mira, honestamente queremos incidir, queremos aportar nuestra impronta, nuestras ideas, nuestra sensibilidad, nuestra capacidad. Si nos toca en esta oportunidad poder representar en su momento al departamento, queremos hacer aportes legislativos. Si entendemos que el representante tiene que de alguna manera hacer el nexo con la ciudadanía, queremos aportar desde lo legislativo porque es la esencia del representante. Queremos aportar en materia de políticas de empleo, queremos aportar en materia de reformas en lo que tiene que ver con la modernización de algunas reformas laborales importantes. Queremos aportar en materia de políticas vinculadas a la vivienda, a la seguridad, puntualmente a la rehabilitación de las personas. Queremos hablar y aportar en materia legislativa en lo que tiene que ver con salud mental. Creemos importante universalizar el acceso. Es una de las pandemias que hay que atacar en la actualidad. Queremos aportar en materia de aportes legislativos en lo que tiene que ver con el costo de vida de los uruguayos. Hay que trabajar en ese sentido. En definitiva, un sinfín de cuestiones que queremos aportar. Y Augusto, tenés un conocimiento grande de la realidad tomando en cuenta el cargo que tenés actualmente de coordinador de los municipios. Bueno, quizás eso puede ser una ventaja. Uno le ha dado una impronta muy particular a este rol. En el equipo de gobierno del intendente hemos estado en territorio permanentemente. Estos cuatro años que llevamos en la gestión de la coordinación de los municipios. Allí estamos, vamos, conocemos las demandas, conocemos los territorios, la idiosincrasia de la gente que nos pide y eso quizás es un plus. Pero bueno, en definitiva, lo hacemos convencidos porque creo que ese es el camino. ¿Y también es un plus que sos un candidato joven? Y bueno, eso lo valorará la ciudadanía. Nosotros tenemos las ganas, queremos dar el esfuerzo, queremos estar también preparados, la capacidad y la sensibilidad suficiente. Después esas cuestiones más vinculadas a lo biológico será la ciudadanía quien lo determine.